Música Grisel, la nueva entrega de Conectar Igualdad aquí en la Escuela 242 Sí, las netbooks llegaron en junio, para todo primer año, 135 netbooks y hoy estamos entregándolas, no las entregamos antes porque tenemos un problemita por el tema de la certificación de las mismas y toda la documentación que se requiere para la entrega de las mismas Hoy se hizo efectivo esto y bueno, la estamos entregando O sea que la escuela en este momento tiene banda digital cero O sea, todos los alumnos de la escuela tienen su netbook Algo muy importante, ¿no? Es muy importante y hay una cátedra de tutorías académicas que se anexó este año, nos crearon cuatro horitas lo va a dar una profesora especialista en informática quien le va a enseñar y los va a capacitar a los alumnos y docentes para saber usar las netbooks porque la netbook es para usarla con fines de estudio, de información y de investigación y un proceso de aprendizaje no para otros fines ¿La gente que está haciendo la cola para buscar la máquina son de los primeros años? Sí, en este momento estamos entregándole a las divisiones primero A, B y C Los próximos días les estaríamos entregando a C, D y F Por el tema también, no jugar con el tiempo de las personas y no hacerlas esperar tanto Entonces eso hace, mucha gente, muchos papás se tienen que ir a trabajar por eso es que le entregamos así en forma distanciada las netbooks Bueno, Sebastián Mastropagolo también de ANSES recorriendo la localidad y encontrándose con este operativo en marcha Sí, la verdad que es un placer venir con este tipo de novedades son buenas noticias lo que estamos trabajando primero obviamente en el territorio para dinamizar este tipo de entregas y como segunda medida interiorizarnos un poco de la problemática que se está generando en el interior nosotros tenemos una figura en este caso en la cual hay una cantidad determinada de máquinas que están entregadas en la ciudad de San Javier en la cual al no contar con los referentes informáticos que no dependen de ANSES ni del gobierno nacional sino que es más bien dependen del gobierno provincial estamos encontrando algún tipo de conflicto en tratar sobre todo de dinamizar este tipo de acciones por lo cual entonces yo, bueno, me apersoné puntualmente en esta escuela se ha resuelto esta temática tenemos que resolverlo en los otros establecimientos porque lo que queremos es, si nosotros proveemos la computadora es que la computadora esté en la mano de los alumnos y que pueda ser utilizada así que desde ese lugar, trabajando en conjunto yo ya tuve una reunión con la Ministra de Educación de la provincia y vamos a seguir insistiendo para que esta situación se vaya resolviendo y que rápidamente todas las escuelas de San Javier cuente con las computadoras que en muchos de los casos la computadora físicamente está en San Javier lo que pasa es que no se puede levantar a dominio y no se puede llegar a generar la utilización por esta falta de referentes informáticos entonces desde ese lugar vamos a seguir trabajando para ayornar estas situaciones y que prontamente este tema esté resuelto Sebastián, esto es continuidad de políticas que se venían realizando y a veces hay una desinformación que dice que no se continúa con la computadora que se dieron de baja las jubilaciones por ejemplo, para la gente que no había aportado y son políticas que siguen en vigencia no solamente siguen en vigencia sino que la estamos mejorando nosotros tenemos una cantidad de recursos hoy que no existían como las asignaciones familiares para los monotributistas como la pensión universal a la vejez como la reparación histórica yo creo que muchas de las cuales hoy están en boga por todos los medios pero hay muchas que no se conocen como por ejemplo la pensión universal a la vejez que es un programa excelente que se le da cobertura a aquellas personas de más de 65 años que no han tenido ningún tipo de aporte en toda su vida laboral y desde ese lugar también es importante la difusión es importante que cada uno sea un nexo para utilizar este tipo de información trasladarla sobre todo en localidades donde pueda haber alguna persona que viva en algún grado de marginalidad que sepa que hoy tiene un beneficio y que si a los 65 años se encuentra sin ningún tipo de aporte hoy tiene desde el gobierno nacional una cobertura y no solamente una cobertura económica sino tiene una cobertura de salud a través de PAMI entonces son todas políticas que seguimos incrementando que seguimos trabajando fuertemente y obviamente como te decía desde ANSES y desde los programas como conectar igualdad seguimos trabajando arduamente para que esto llegue a nuestra gente lo que tenemos que hacer es interactuar con los diferentes estamentos del gobierno para que sean productivos porque tenemos las computadoras pero si no las podemos enlazar y no las podemos vincular no las podemos entregar entonces ese tipo de cuestiones son las en las que estamos trabajando fuertemente para resolverlas bueno, prontamente espero que podamos resolverlo uno de los temas de los cuales se ha hablado también era la posibilidad de que San Javier acentúe la atención de ANSES sabrán ustedes que tenemos una amplísima demanda hay pedido una oficina para la localidad ¿cómo está ese trámite? nosotros ese trámite lo elevamos obviamente el intendente me lo solicitó nosotros en conjunto también con Dani Miniti lo hemos elevado hemos hecho la gestión lo que se está trabajando es en un norte ANSES lo que hace es una gestión dinámica donde tratamos de que el recurso sea aprovechado de la mejor forma posible hace poco tiempo ustedes tuvieron una visita de gente que hace puntos de contacto los puntos de contacto son visitas o sea permanentes que se estipulan se tabulan en una fecha determinada y la gente y la sociedad va a conocer cuándo vamos a venir desde ANSES a tomar todo este tipo de trámites y vamos a hacer este relevamiento desde ese lugar tratamos de ser lo más digamos de venir lo más rápido posible si nosotros vemos que amerita venir dentro de 15 días vamos a volver dentro de 15 días y también estábamos comentando que vamos a generar una relación con un feedback más dinámico con la UDAI con la oficina que nosotros tenemos en San Justo ya el jefe está interiorizado que va a tener que venir permanentemente a San Javier para que ya haya una dinámica más activa para que la gente sepa que tal fecha a tal día a tal hora van a ser recibidos y van a poder ir descargando todos estos trámites que vienen atrasados también a lo mismo le vamos a sumar la unidad de atención móvil que es esa camioneta que vino hace un tiempo y lo que tenemos que hacer es darle continuidad darle un dinamismo mayor para que la gente ya tenga determinado que sabe que vino en este momento y dentro de 15 a 20 días vuelve entonces en ese momento se resuelve ese trámite para que no tengan que viajar y no tengan que moverse de acá muchas gracias señor por favor intendente usted cuando entregó una computadora recién le dijo a una señora que la computadora era suya y que siempre fue suya por supuesto porque nosotros no manejamos nuestro dinero cada cosa que entrega un funcionario público lo hace en representación en función del dinero que aportamos todos entonces siempre trato de explicarle a las personas que las cosas que podemos hacer desde la municipalidad del gobierno provincial o nacional se hacen con el dinero de todos y particularmente yo lo escuchaba a Sebastián y la primera pregunta que hiciste vos yo creo que es una alegría poder asistir a un renacimiento de la república y un gobierno republicano continúa lo que está bien acentúa modifica pero no se cree el fundador o sea yo creo que esto es un ejemplo de lo que nos propusimos y por eso hemos trabajado todos para tener un mejor pasar en la república argentina yo creo que no podemos tener un buen país con argentinos excluidos con argentinos que no los necesitemos creo que el mensaje que está dando el gobierno nacional también escuchándolo a Sebastián con el tema de los nuevos programas sociales es decirle a los argentinos que nos necesitamos y que los necesitamos y en este camino creo que vamos a ir bien qué importante es lo que la actividad y se suma lo que usted decía hace unas semanas también que se está trabajando para dotar de wifi a varios espacios públicos de la ciudad para que quizás se pueda llegar a complementar esta tarea yo creo que desde el gobierno de cualquier gobierno lo que tenemos que hacer es cosas para que nos igualen yo creo que y la igualdad de oportunidades es muy importante y aunque sea en esto mínimo de tener una conectividad y de sentarse en una plaza un chico que no tiene internet en su casa y poder navegar con el celular o poder navegar con un equipamiento que le entregue el Estado es muy importante bueno Daniel sumándose a las actividades que se hacen aquí bueno cuál es tu impresión de lo que se está llevando acá en la Escuela 242 sí antes que nada la verdad que muy contento hoy entregar 135 netbooks a todos los padres de primer año de esta escuela y llevando a todos tener ya su computadora a los locales nos pone muy contento y también recalco este Estado presente que tiene la gestión de nuestro presidente Mauricio Macri hoy está el director regional de ANSES y no sólo que está y está conversando con los padres y tomando contacto con la directora del establecimiento que a su vez también se plantean algunos inconvenientes que van llevando adelante sino que también estamos viendo la etapa posterior que es cómo cada uno desde su gestión puede ir solucionando en beneficio a los chicos y si a eso le sumamos la conectividad en las plazas o en los espacios públicos con las NEVU con los alumnos que la puedan utilizar para el estudio me parece que todos vamos a estar muy contentos y es algo que contribuye a ser grande San Javier vamos a seguir analizando algunas entregas en otras escuelas donde los jóvenes plantean inquietudes de que no las reciben o no y muchas veces hay procesos administrativos que por ahí no se llevan adelante y para cada caso puntual seguramente con el director regional lo estaremos analizando desde ANSES Bueno, Sebastián ¿te queda algo más para agregar? No, la verdad que muy feliz nuevamente esto es un primer paso tenemos que resolver algunas cuestiones que se nos están dilatando con algunas entregas dentro de la ciudad nosotros vamos a seguir digamos instando para que esto se resuelva rápidamente porque como te decía realmente como dijo Dani como dijeron todos la verdad es excelente que los chicos puedan tener una computadora que puedan tener wifi gratuito para poder estudiar para poder estar en igualdad de condiciones que cualquier chico de la República Argentina así que ese es el fin esa es la idea y esa es la gestión en la que nosotros estamos trabajando fuertemente para que se realice fue una producción de Gigacom de la República Argentina de la República Argentina de la República Argentina